No sabes cuándo te deseo Te has vuelto mi necesidad Tenerte aquí es lo que quiero Mi amor por ti es de verdad Besar tus labios es mi sueño Y sé que algún día tú me vas a amar igual que yo Yo tengo tanto que entregarte Tan solo en un instante Haría tan feliz tu corazón Tu corazón Ay amor cuánto te amo Ya quiero besar tus labios Ya quiero tocar tu piel Ay amor estoy perdido amor Y tengo tanto miedo Que sea solo un sueño aguajiro Te necesito Besar tus labios es mi sueño Y sé que algún día tú me vas a amar igual que yo Yo tengo tanto que entregarte Tan solo en un instante Haría tan feliz tu corazón Ay amor cuánto te amo Ya quiero besar tus labios Ya quiero tocar tu piel Ay amor estoy perdido amor Y tengo tanto miedo Que sea solo un sueño aguajiro Amor mío Te necesito Te necesito Te necesito Te necesito Te necesito Gracias.